¿Estás ahí? Sí, estoy aquí Por mi culpa perdiste tu trabajo y a tu marido Era un trabajo que no me gustaba y un hombre que no merecía la pena Si no fuera por ti, nadie me recordaría, no existiría ¿Estás ahí? Sí, sí, estoy aquí Déjame que te toca No te preocupes ¿A qué significa? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Estás ahí?